Silvia Delgado, abogada que representa legalmente a Joaquín El Chapo Guzmán en Ciudad Juárez, denunció las violaciones procesales en contra de su defendido, ya que en primera no se ha permitido que se realice la inspección programada para verificar todas las violaciones a los derechos humanos de su cliente, como lo son aislamiento total, incomunicación, mantenerlo segregado, donde se argumentó un código negro, ya que se había ido el fluido eléctrico en el penal. Denunció además que hay un oficial que constantemente lo hostiga y que dicho oficial lo ha sobado con demasiado morbo. Siguen sin dejarlo dormir más de seis horas seguidas y acudieron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, ya que en México ninguna instancia de derecho humanista ha querido intervenir. El amparo por el juzgado sexto de distrito lo ganaron para su traslado al altiplano, mismo que podría resolverse en un mes. Mientras que el asunto de la extradición esperan sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea juzgado en México, pero consideran que la extradición es inminente, ya que el propio gobierno ha presumido que se dará la extradición sin importar sus derechos. De ayer teníamos programada una inspección y fe judicial de uno de los amparos que están interpuestos aquí en Ciudad Juárez a efecto de que el juzgado, el juzgado de distrito, en este caso el juzgado noveno, pudiera constatar lo que nosotros estamos argumentando, que está aislado, que está segregado, que no tiene comunicación más que cuando lo visitamos sus abogados o su familia. Sin embargo, como ya era de esperarse, inventan un famoso código negro. El Ceferezo, un código negro, es que hay alguna falla y en este caso dijeron que increíblemente se fue en el Ceferezo La Luz. Me comenta que existe un oficial de los que están a cargo de su custodia, dice, oiga, este oficial no me taclea para revisarme, dice, él me soba, o sea, es una incomodidad que él está teniendo, aparentemente este oficial está ahorita de vacaciones, pero también, o sea, ya al grado de que ya es bochornoso la manera en que lo revisa. Prieta dice, este, y eso ya me molestó, o sea, como creo que es un oficial que se la pasa hostigándolo, inclusive mi cliente pudo identificarlo que es una persona que viene desde altiplano, o sea, que lo trasladaron para, que es parte del equipo que trasladaron para custodiarlo. Le dejaron de administrar medicamento, de hecho, tenemos programada una pericial solicitada por su defensa, una pericial para ver qué medicamento le estaban administrando y por qué tenía esos signos de depresión y estados de ánimo y todas esas altas y bajas en su carácter. Dijo además la abogada que solo se han realizado cuatro audiencias de un total de 30 programadas, por lo que es necesario su traslado al altiplano, ya que allá es donde tiene sus asuntos penales y por cuestiones de tecnología no se han podido realizar las audiencias. Agregó que Joaquín Guzmán Loera lanzó un mensaje al país que en dado caso que lo llegaran a matar, no creyeran nunca que se suicidó, ya que él nunca atentaría contra su vida porque tiene mucha familia por la cual vivir. A mí si me llegan a matar aquí, nunca les crea que me suicidé por todas esas mentiras que han puesto luego en algunos medios que no son confiables. Dice, nunca les crea eso. Yo nunca atentaría con nada de mi vida, jamás. Dijo, porque tengo mucha familia y yo quiero a mi familia, yo me cuido.